¡Suscríbete! Lamentablemente fue derrota, pero desde afuera pareció como que fue más por errores de Rosario que por virtudes de Buenos Aires. Sí, en estos partidos no se puede errar mucho, pero se sabía que Buenos Aires venía con todo, siempre fue un buen equipo. Esos errores sí no se pueden, te salen caros, pero bueno, se dio así. Sí, en la semana seguramente la deuda pendiente para seguir practicando es el primer tackle. Sí, sí, hay que ajustar muchas cosas, además de eso también un poco el mol, un poco la marca, un poco todo. Pero bueno, tenemos poco tiempo de entrenamiento, hace dos semanas que estamos, pero bueno, ya se van a ir ajustando. ¿Qué le faltó hoy a Rosario? Porque siempre estuvo cerca en el marcador y sobre todo en el final, ¿estaba para empatarlo o ganárselo con la patada final? Por ahí le faltó un poco más de paciencia, tramitarse con los pases de contacto y eso no sirve a veces y bueno, eso fue la negatividad. Tampoco sirve de justificativo pensar que ellos juegan un torneo de un nivel más alto que el de Rosario y que juegan juntos hace más tiempo que ustedes. Pero la esperanza para Rosario sigue estando intacta porque recién van dos fechas. Sí, seguro, queda mucho el torneo, por eso repito, Urba siempre fue superior, pero bueno, estamos practicando y creo que hoy estuvimos a nivel. De a poquito en silencio te fuiste ganando un lugar en el equipo y hoy te hiciste presente en el ingol rival, es por eso que te elegimos como la figura de la cancha y los amigos de la segunda quieren hacerte entrega de estos preciosos regalos, mochilita, kit de asado para disfrutar. Bueno, muchas gracias a la segunda y bueno, a seguir, hay que seguir metiéndole. ¿Estuvieron un poquito algo de lo de Córdoba, el juego de Córdoba para poder saber qué es lo que van a enfrentar la semana que viene? No, todavía no, pero ya seguro que el lunes o martes ya nos ponemos con Córdoba. Gracias y suerte para todo lo que viene. Gracias.